muy buenos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a long turn hoy toca día de supervivencia online y vamos a darnos una vueltita por ese servidor nos cambiamos a pay porque voy a ir cambiando voy a hacer uno en washington voy a ir a pay y voy a ir a rusia también el próximo será en rusia hace tiempo que no vengo a jugar a pay así quiero ver cómo está esto el servidor está bastante tranquilo de hecho estamos en el servidor takeover 7 hay como 5 personas 7 personas porque esto lo estoy grabando a las ocho y media de la mañana más o menos este y no hay mucha gente jugando lo cual a mí me parece bastante bien porque mejor mientras menos gente haya jugando mejor para mí pero bueno quería un poquito de salseo pero hoy parece que no va a haber mucho pero sí de seguro voy a intentar encontrar a alguien matarlo esos ya lo saben si lo veo lo voy a intentar pero bueno hay muchísimas construcciones hechas por aquí por alguna razón que desconozco de hecho yo creo que estamos en el mapa de halloween de estas de las arañas y todo no lo recuerdo lo que sí recuerdo es que necesitamos un arma de melee mira aquí tienen una casa aquí tienen una casa que intentaron raidear o intentar bueno la raidearon hicieron este tipo de casita así que lo que vamos a hacer hoy es que nos vamos a dar una vueltecita por aquí vamos a a ver qué tal todo vamos a echar un pisacito aquí arriba a ver si encontramos algo que valga la pena nada por aquí del momento tiramos por aquí tenemos esto para pegar no es muy efectivo pero si tenemos que hacerlo no podemos defender con eso tenemos linterna para esto nos vamos a poner también nos da nos da un poquito más de espacio para cargar cositas así que bueno chicos otra cosa que quiero mencionar es que oh qué bien qué bien es que empezamos perfectamente otra cosita que quiero mencionar chicas que ya me llegó la cámara web y que probablemente durante el fin de semana estaremos jugando al aulas en directo eso va a estar muy trambólico chicos pero muy trambólico cuánta para tengo tengo solamente 14 balas así que vamos a intentar ahorrar las más posibles qué cojones el día aquí están en la casa están en la casaён en la casa en la casa en la casa ¿En serio? Bueno, lo vamos a matar a él como quiera Sí, lo mató el zombie Kit Starter Ahí está, tenemos el kit No, este es el que tiene el revólver Que duro, sonó la voz de los tipos, ¿no? Uff, me dieron un susto y todo Suerte que no tenía nada Ellos estaban en... Ah, mierda Bueno, pero tengo el kit GPS Está gratis, 85 segundos Bueno, a ver si me puedo orientar Que hace tiempo que no juego aquí Uff, estamos lejos Estamos súper lejos De la base, pero bueno Vamos a esperar los 60 segundos Que necesitamos para el kit Ah, de hecho no estamos lejos, aquí fue que me mataron Así que Esa gente tiene que estar todavía por ahí Ah, murieron los dos Creo que murieron los dos Porque no cogieron mis cosas Hostia Mira, una cámara de esta Munición A ver que tenemos por aquí Tenemos la mochila Tenemos pantalón Nos vamos a poner la... Ah, tenemos una puesta ya Vamos a poner esta Y nos vamos a llevar los cargadores de las armas Esta me la llevo Y lo demás Bueno, me voy a llevar el GPS Para que no me puedan encontrar Y nos vamos No sé por qué se escuchó tan alto el micrófono Pero oye Siempre es bueno Vamos a poner esto aquí Recargamos Y llevamos Esta Uff, a veces pasa ese ruido Muy extraño, por cierto Vamos a venir aquí a munición Y vamos a llenar esto de balas Vamos a llenar esto de balas también Y así Tenemos dos cargadores llenos Eh... Recargamos otra vez Y vamos a verificar Qué más encontramos por aquí No los maté yo Es verdad No los maté yo Pero Se puede decir que Tuve algo que ver Con la muerte de ellos dos No sé por qué se escucharon Sus voces tan altos Dios mío Me acabo Sí Tenemos el banco Tenemos el café En esta ciudad no hay armas Si no me equivoco El loot El loot Vamos a por el loot Dime dónde vas a caer Echarme un poquito para el lado A ver, a ver, a ver A ver Dónde va a caer el loot Echarme un poco para la montaña A ver Ahí va el loot Vamos a ver si podemos coger el loot Va a caer cerquita No muy cerca Pero A distancia cercana Y como hay poquita gente Digo, ya hay como 13 personas Pero bueno Vamos a ver si llegamos hasta el loot Por cierto Si no me equivoco ¿Tenemos skills suficientes? No, no tenemos Ah, porque nos mataron Cierto es Cierto, cierto, cierto es Bueno Vamos a intentar llegar hasta el loot Sin que me maten Vamos a hacer que dure un poquito más esto Mira Tenían ahí un bloqueo en la ciudad Lo vieron Parece que Hicieron la ciudad completa Para su base Lo cual es una mala idea Porque tienes demasiados sitios para cubrir A más de que tengas un mega ejército Para cubrir Estás muy jodido Para cubrir una zona tan grande Por lo menos Vamos a adelantar Porque si no me equivoco El loot cayó en alguna zona por aquí Ya cayó Así que cayó a las millas Quiero asegurarme de cogerlo O por lo menos matar al que lo cogió Y cogerle las cosas Que también es Prácticamente lo mismo No veo a nadie cerca Tenemos un rifle Que es bastante poderoso Vamos a ver si llegamos al drop Cayó cerca de aquí Pero no sé en dónde Espero no haya caído en algún árbol O algo así Bugueado Que a veces pasa No sé creo A ver dónde cayó No lo veo por aquí Quizás cayó en la montaña Puede ser Vi que venía a caer por esta zona Pero no vi dónde cayó Puede haber caído en la montaña Vamos a chequear esta zona de acá A ver si Si por casualidad cayó en esa zona No iba a caer tan lejos Yo supongo Así que asumo que habrá caído Para la montaña Probablemente Así que vamos a subir un poquito Y vamos a echar un vistacito A ver Si conseguimos Un poco de loot Eso es un zombie allá arriba Porque hay zombies aquí arriba Hostia Cómo hay De aquí se supone Que podamos mirar A ver si encontramos el loot Pero no lo veo Y me parece que aquí arriba No va a estar Lo vi caer para esta zona Pero no vi a dónde cayó exactamente Y me... Hostia Hay tiroteo en la ciudad Vamos a ir para allá Ya mismito Vamos a retirar a esta gente No voy a hacer que haya caído Por esta zona de acá atrás Son muchos Y no quiero alertar Ya que hay alguien En la ciudad disparando Prefiero no alertar A los zombies Y dar un poquito El rodeo A ver si cayó por aquí Ahí hay alguien Ese es el loot ¿No? Mataron a ese ahí Ahí veo dos personas corriendo Vamos a rodear por aquí No me han visto todavía Supongo El loot estaba allá arriba ¿No? Tenemos a alguien ahí Este murió Vamos a bajar un poco Vamos a ver si podemos acercarnos Sin que nos vea Estaba por ahí No sé si se... Creo que se desconectó Puede ser No, no, no No se desconectó Van por allá Van por allá Van por allá Creo que no me han visto Y si no me han visto Puedo sorprender un tirito en la cabeza Con esta arma Mata prácticamente de uno Pero tengo que estar cerca No tienen vehículos Lo cual me da ventaja Pero van para allá Vamos a mantenernos cubiertos No quiero que sepan que estoy por aquí Vamos a comenzar la cacería, chicos La cacería Vamos a adelantar un poco Por estas zonas Van por ahí Por el lado de la carretera Están a tiro Qué cojones Qué cojones es esto Pero qué cojones hace Qué cojones es este Un admin o algo así Lo vieron volando, ¿no? Qué cojones ¿De dónde me disparan? ¿Cómo me voy a dispararle Bajo el agua? ¿Ese es el admin? Dios mío Pero que admin más Murió Vamos a quitarle las cosas A este desgraciado Tenía algo por aquí, ¿no? Echo, echo Quiero coger la echo Quiero coger la echo Quitamos esto Quitamos esto Nos ponemos esto Y subimos Subimos No, 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 no No, no, no Había subido Había subido Tenía tiempo En serio Aquí No puedo coger el kit Tampoco Kit starter Tampoco puedo ponerme ese kit Kit gps al menos Hombre, algo es algo Mano Eso es admin abuse, ¿no? ¿Qué cojones fue eso, loco? ¿Qué cojones fue eso, loco? No sé qué era No sé dónde me mataron Pero creo que era cerca De una ciudad Así que probablemente Era cerca de una De estas dos Uh, hay un festival En la prisión De Raeli Está al otro lado Pero podríamos llegar No sé qué demonio Era el tipo ese Lo matamos Que era lo importante A mí me la sopla totalmente Un arco Los arcos son muy discretos Y a mí me encantan Por lo menos a mí En lo personal Me encantan los arcos En este juego Es una manera muy discreta De lootear Una zona Sin tener muchos problemas Y como aquí también Este server Una Fue un descuido mío Porque Debía haber verificado Que Debía haber verificado Que no Tonto Tonto Soy tonto Pero bueno Era Flechitas Y lo que hacemos Es que vamos a poner El bedroll este Debajo de la cama A veces se puede A ver Ya no Ya no deja Ponerlo debajo de la cama Lo ponía debajo de la cama Y era imposible Que te lo rompieran Ya no lo deja Bueno pues Entonces hay que esconderlo Porque este es violeta Este es anaranjado Y se ve A viva voz Así que Vamos a poner esto Por aquí Asumo que era Un Ay Que si no No sirve para nada Esto es una base Que tienen aquí Tenemos dos flechas Así que La verdad Lo que yo suelo hacer Es atraerlo Y matarlo Y cogemos la flecha Recargamos Limpio Ahí te hay uno Pantaloncitos Para mí Binoculares Que no nos sirven Para nada Muerto ¿Y puedo vender Los binoculares? Perfecto Puedo vender uno Me da un poco de dinero Eso sí Sell binoculars Binoculars Vamos a vender otro más Sell binoculars 23 de monedas No está mal Podemos ir vendiendo Loot y cositas Que encontremos Porque Eso no nos sirve Para nada Mira esta casa La raidearon Fino Fino Mira Le construyeron Por el lado Le rompieron Salieron por esta pared Bueno Un destrozo total Recarga Flechita Parece que aquí Hay más acción De lo que parece Habrá que regresar A este server Cuando sea Una mejor hora De día Y tal Debería irme Para acá ¿Verdad? Si es el mejor sitio Vamos a ir a la granja Que es la granja Sin payar más Vamos A ver Si llegamos A la granja No sé Chicos Yo quiero que Ustedes me digan Que es lo que creen Que pasó ahí Yo no sé Si eso Amin abuses Yo no sé Si era un hacker Porque yo estaba pensando Puede ser un tipo Con la sombrilla Pero de dónde Se tiró tan alto A menos de que Se haya tirado Desde la superficie Que estaba allá Arriba Arriba Antes de que me mataron Que puede ser Porque había una superficie Que subía un montón O la montaña Puede ser Que me haya Que lo haya podido matar O sea Que me vio Y se tiró Para intentar Cogerme Pero como le vi la sombra Pues le he pedido disparos Y estaba muertísimo Eh, 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 eh Hay gente allí En la maleza Vamos para allá Tenemos dos cargadores Dime que sí Dos cargadores Catorce balas Aquí suelen haber Zombies Así que hay que Tener cuidadito Eh, vamos a ver Si podemos matar A estos dos Que están por aquí Para acabar el video ¿Qué les parece chicos? Vamos a ver Vamos a ver Si los encontramos Y podemos matar A estos desgraciados Matamos al tipo Que estaba super armado Le perdió la eco Y todo eso Espero que no la pueda recuperar Probablemente sus amigos Estaban por la zona Porque Que mochi Lo viste Lo vieron Lo vieron, ¿no? Este está allá arriba Vamos a ir aquí arriba Ahora que está despistado Porque está disparando A otro sitio Vamos a ver Si lo encontramos ¿Dónde están? Estos desgraciados Están en la playa, ¿no? Me parece haberlos visto allí No, eso es un carro ¿Dónde cojones están? Juraría que estaban por aquí, ¿no? No, eso es un vehículo Me vendí bien unos binoculares ahora ¿Por qué los vendiste? Es que eres un fail Vamos a venir aquí Vamos a coger la mochila Esa gigantesca que había aquí Cogemos esto Y Podríamos hacer un barrajón Si necesitáramos Regresar a Aquel lugar Pero no creo que haga falta Mira, esta mochilita Nos va a dar la vida Tenemos esto Que lo vamos a usar Para craftearnos Unos vendajitos Por si las dudas Vamos a venir aquí Vamos a recoger Todos estos pantalones Porque nuevamente Vamos a necesitar uno Como mucho Vamos por aquí Echamos para atrás Cuidado por ahí Que hay gente Lo mismo Vamos a craftear Lo que nos sobre Y con esto Vamos a hacernos Vendajitos de los buenos Y ya tenemos Un vendaje De los buenos buenos Vamos a Había un tiroteo aquí No sé si Creo que fue el tipo Que se hizo TP Mira, mira Están en el carro Están en el carro Están en el carro ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Vamos a ver Si podemos sorprender A ese desgraciado No sé si es desgraciado Pero bueno Hay gente en el carro Y todo Hostia ¿Qué hacen con el carro? No sé si me han visto Me parece que No tiene ruedas Ah, es un vehículo armado De estos Lo tonto es Que me está Haciendo el favor De ponerlo para este lado Me vio ahora mismo Venga, venga, venga Siete balas Cuidado, cuidado Hostia ¿Dónde va? ¿Qué hace? Tú te vas conmigo Papá Tú te mueres Pero Tú te vas Pero yo Me voy contigo Y me tomo esto Y me salvo Y no sé Qué tenía El loco este Pero me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto ¿Y qué era lo que tenía? La Dragon Fang A ver Tenía balas suficientes No sé qué estaba intentando hacer con esto Pero Ya que estamos Se la dejamos bien puestecita ¿No? Que pierda lo que haya hecho Perfecto Pues bueno chicos Lo vamos a hacer por aquí Este servidor Resultó ser Con más Resultó ser muchísimo más Interesante Que los anteriores Así que oye No está nada mal Así que nada chicos Lo vamos a hacer por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós